Hola muy buenas, bienvenidos mis amigos al canal de ustedes de tecnología y más Hoy les traigo la sugerencia del Blue Diva 2 Es un teléfono económico, viene en mayor color, aquí como podemos ver Está el azul, el morado, está el morado suave, un rosado, rosado como amarillo Verde, verde limón, blanco, negro mate y negro piano Distintos colores, bueno, llegué a la etapa del de usado, es un equipo móvil Tengo como 5 hoy usándolo, no se ha descargado y de dado mucho uso Está el televisor, es lo que yo me he usado Bueno, este es lo que trae, este fue el platiquito Lo quité, aquí el móvil, aquí la batería, aquí tenemos lo que es el cargador Un usb, pero si micro usb para darle carga, no de tipo c sino de lo antiguo Está ahí un marífono, como siempre el plástico, muy mala calidad Esto también nos paga mal olor Papeles, garantías, cómo usarlo Está ahí una batería de la caja Aquí tenemos el equipo, para nada de 1100 mAh Y aquí está, lo que yo le quería mostrar, lo de la televisor Me he pasado usándolo Subir la antenita Preser los cables Bueno Oh Televisor local El teléfono me costó 625 pesos dominicano En verdad En estas 5 hoyas que lo he estado usando le ha dado mucho uso Y podemos ver A ver si se ve Que solamente ha bajado un punto Descarga Bueno, esta es mi recomendación Por el día de hoy El Blue Divado Ya todos saben Si les gusta el canal Suscríbase Dale like Deje su comentario Y pregunta Y pronto estaremos viendo más videos Ya todos saben Hasta luego Hasta luego